Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Fátima Arias y estoy en un video más para platicarles y leerles sobre la obra literaria que le hice a los papás de una clienta que se llama Dame la mano, mi amor, y ven, siéntate a mi lado. Este es el tercer video. Si alguien más quiere ver o saber sobre de qué se trata esta historia y escuchar los capítulos anteriores, entonces ahí están los videos y vamos a continuar con esto, ¿va? Bueno, al final les digo, les cuento un poquito más de mí y de la obra. Señor Andrea, al Círculo de Mujeres. Él ya había rentado un lugarcito donde podíamos ver las estrellas debajo del techo. Rentó un cuartito donde de día no hacía falta tener ventanas. Cuánta pobreza y muchos sueños por delante. Un adolescente del Círculo de Mujeres. Pero su esposo es buena persona, le tocó suerte. El mío lleva días que no aparece. En realidad yo ya le perdí la fe. Ya me da igual. Vengo aquí porque sé que puede servirme. Porque quisiera encontrar fortaleza para vivir, para tener a mi bebé y poderlo criar yo sola. En la delegación. Escena a color. Chacal. Su mirada está cansada. Su ropa está sucia. Y su rostro está golpeado e inflamado. Abren su celda. Le entregan sus llaves, su cartera, su celular roto y unas hojas de papel dobladas. No se siente bien. Todo le da vueltas. Entre el llanto, el frío y los golpes en la cabeza, siente que la vida va a estallar en cualquier momento. Algo le dice el oficial, pero lo olvida enseguida. Firma un acta y sale de la delegación. Salón de clases. La misma adolescente. Es una soledad que no puedo explicar. Todo me da miedo. Y siento que la vida ya la he perdido. Y a pesar de que sí quiero tener a mi bebé, estaré atada a él para siempre. Y nunca volveré a recuperarme. Señora Andrea. Eso es un mito. Es una mentira que nos hacen creer. La vida no se acaba por estar embarazadas. Al contrario, debe ser un impulso para crecer. A veces las circunstancias son tan difíciles que de otra manera no podríamos tener un camino exitoso. Escena color. Chacal. Las calles siempre serán mejor que cualquier cárcel. Quiere darse cuenta de su aspecto y busca un auto donde ver su reflejo. Su cabello está ensangrentado. Es posible que su nariz esté rota. Sus labios están inflamados y el ojo izquierdo no lo puede abrir del todo. Verse de esa manera le causa mucha tristeza. Sabe que no puede llegar así con su novia. Abre su billetera y no contiene ni un solo billete. Se lo robaron. No le sorprende. Saca las hojas que metió a su billetera. ¿Qué es esto? Comienza a leer. En mi familia éramos nueve hermanos. Mi papá, obrero. Tenía que darle de comer a once bocas. Éramos muy humildes. Yo dormía en unas tablas sobre el suelo, muy cerca de donde cagaban las palomas. Por la noche escuchaba que las ratas pasaban cerca de mí. Yo no fui bueno para la escuela. Siempre batallé mucho con eso. No me iba nada bien. Cuando me dijo que estaba embarazada, me espanté. Fue terrible. El chacal no comprende quién escribió esas letras. Pasa a la última hoja y lee. Que Dios te bendiga, hijo. Deseo que tus metas te hagan una persona honesta y que el hijo que vas a tener sea una inspiración para ti. Regresa a la primera hoja. Mete sus manos a la bolsa de su pantalón. Toma su teléfono. Hace una llamada. ¿Qué onda? Cabrón, necesito que me hagas un paro. Necesito bañarme y que me prestes ropa. Nada, nada. Solo necesito llegar un poco mejor con mi mujer. Voy para allá. Guarda su teléfono. Se mira de nuevo en el cristal de un auto. Se le sale una lágrima. Y al limpiarla, siente un gran dolor en el ojo. Rodolfo, detiene un microbus. Él, Rodolfo, deteniendo el microbus que va manejando. Zaragoza los reyes, Zaragoza los reyes. Pásenle, pásenle. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Adelante. Pásenle, señora. Observa a una anciana que trata de subirse al microbus. A ver. Se levanta y le ayuda a subir. Permítame, por favor. Subiendo las bolsas que lleva la señora. Ella lo mira con aprecio y toma un asiento. Rodolfo continúa cobrando. ¿A dónde va? Chacal. Hasta la base. Paga y toma un asiento. Saca las hojas y continúa leyendo. Así llegué a bachilleros. Tenía 17 años. Yo estaba en cuarto semestre. Eran los primeros días del ciclo escolar. Y entre los pasillos de la escuela, volteo para arriba. Y estaba una muchachita de carita muy bonita. Con una sonrisa suave. Y unos ojos brillantes. Muy bonita. Y tierna. Comenzamos una amistad y yo estaba muy feliz de ser su amigo. Ya después nos hicimos novios. Ay, yo encantado. Al poco tiempo nos embarazamos. Y a mí me dio mucho miedo. Sentía terror. Una tía de la familia que era de mucho dinero me dijo. Rodolfito, no te casas. Veinte para acá, yo te pago los estudios. No, no te angusties. Y me fui. Muy obediente. Tres noches viviendo con mi tía. No, no pude dormir de la preocupación. No podía dejar de pensar en ella. En la muchachita. La extrañaba muchísimo. Me regresé al cuarto día a la ciudad del perro poeta. Busqué un cuarto que pudiera más o menos rentar. Un penthouse increíble con muebles de diseñador. No. Un cuartito todo feo. Con un techo de lámina llena de agujeros. Y sin muebles. En mi familia yo ocupo el quinto lugar. Cuando las familias son tan grandes, los padres confunden los nombres de los hijos. Y nos volvemos el número en que fuimos naciendo. Yo nunca fui buen estudiante. Y nunca supe por qué. Hice una mala primaria. Mala secundaria. Y pues así llegué a bachilleres. Cuando regreso a la ciudad del perro poeta, después de estar en León con mi tía. Hablé con sus papás. Y con los míos. Uy, ya te imaginarás cómo se pusieron. Y bueno, pues nos casamos. Mi familia me apoyó económicamente para eso. Lo cual se los agradezco. Pero recibí muchos reproches. Críticas indirectas por parte de ellos. Muchas habladurías. A veces la familia se vuelve tu peor enemigo. A mí me veían como... Como si hubiera asesinado a alguien. Chacal deja de leer. Observa la ciudad del perro poeta a través de la ventana del microbus. Escena en blanco y negro. Una pareja de adolescentes abre la puerta de un pequeño cuarto. Que parece ser una casa. Ella está embarazada. Él lleva dos pequeñas maletas. Señor Rodolfo, escribiéndole a Chacal. Ella tenía como tres o cuatro meses de embarazada. Yo creo que no sabíamos la dimensión de las cosas. No teníamos ni idea del problema en que nos habíamos metido. Cuando ella salió de la casa, se vino con una mano adelante y otra atrás. Porque su hermana le escondió la ropa. Es extraño. El reproche que nos hicieron cuando los que moríamos de temor éramos nosotros. Por todo lo que estábamos viviendo y lo que se venía. Nos sentíamos muy solos. Pero estábamos muy felices. ¿Lista? Adelante a la mansión. Bueno, bueno. Podemos irla mejorando. Así será. Por lo pronto este lugar es especial. Mira. Sí, tiene un agujero, pero mañana lo tapo. No. Por aquí se pueden ver las estrellas. Las estrellas se vuelven cómplices de los sueños. Si las miras bien, te darás cuenta que no sonríen. Le sonríen a todo mundo. Andrea. No. No todas las personas tienen la capacidad de ver sonreír a las estrellas. Sabías que los destellos del cielo son sonrisas que manda el universo a aquellos que tratan de hacer sus nidos. Tú crees que las estrellas nos miran, ¿sí? Y aunque no quisiéramos, por este agujero se meten. No logro comprender cómo esa estrella que está aquí también está allá, allá lejos. En esos lugares que dicen que existen. ¿Cómo qué lugares? Como París. Como Venecia. Como Roma. Rodolfo observó a Andrea y pensó. Es increíble todo lo que Andrea sabe. ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde lo leyó? Son lugares que no se encuentran en las posibilidades de mi pensamiento. Y me da miedo saber que ella desea todo eso y el solo hecho de pensar que no soy capaz de ofrecérselo. Me da coraje. Quizás porque su brillo es tan infinito que abarca toda la tierra. Como sus ojos. Andrea lo mira y dice para sí misma. Es increíble cómo otro ser humano nos hace ver lo maravilloso que somos. Su mirada nos convierte en diamantes. Rodolfo me hace saber que soy la más hermosa de las estrellas. Me pregunto. ¿Cuánto tiene esa estrella? ¿Acaba de llegar esta noche? Ay, no me digas. ¿La habías visto antes? No. ¿Ya ves? Ambos se recuestan en una pequeña cama. La noche camina despacio cuando la mente está libre de anestesia. En esa noche de conciencia la vida cobra otro sentido. Cualquier zumbido puede ser peligroso. Los pensamientos se escuchan con claridad y hasta el más tierno de los animales puede asustarnos. El caminar de los gatos, los insectos mudando de piel y el ronquido de las aves hacen ruidos de inframundo. La sombra de los árboles se vuelven animales mitológicos. El viento le otorga pies a la basura y las ratas chillan mientras se divierten. Cuánto miedo le otorga pies a la noche cuando las casas no tienen puertas, ni techo, ni ventanas. Todo puede entrar tragándonos los pies y arrancándonos el cabello. Rodolfo despierta asustado. Andrea, ¿qué tienes? Rodolfo, estaba soñando muy feo. Hay ratas por aquí. Andrea, es posible. Rodolfo, no, no, dime que no, dime que no. Andrea, es posible, pero están muy lejos de aquí. Rodolfo, ¿qué tan lejos? ¿qué tan lejos? Cubre todo su cuerpo con la cobija. Escena en blanco y negro, excepto el chacal. Él, Rodolfo, manejando el microbus, recordando las instrucciones de su jefe. ¡Métele pata, carnal, porque vas muy lento, ahí te va! Agarra todo como si fuera freeway. Inicias aquí, metes la limosina al río y te vas por toda la unión. Atraviesas la 1, la 2, la 4, hasta llegar a la 7. Ahí giras tantito a la derecha y te clavas en Avenida Pirules. Entonces haces volar la máquina desde la calle 2 hasta la 34. Y ya estás en territorio prohibido. Zona de coyote. Y sin soltar el acelerador, aterrizas en Avenida Titlán. Tomas aire y ¡sujétense! Monedas, plateros, coches, cadenas, capuchinas. Y sin dejar de pitar, tomas la glorieta de la López. Y ahí atraviesas todos los monumentos, ya sabes. Monumento a la Revolución, Fuente de la Diana, Indios Verdes, Avenida Ángeles de la Independencia, Monumento a la Raza, Catedral Metropolitana, Basílica de la Morena, Bellas Artes. ¿Qué de Bellas Artes no tiene nada? Palacio de Gobierno, Castillo de Chapulines, donde solo pueden ver casas sin castillos. Palacio Nacional, y así te vas todo derecho hasta atravesar la Madre Juanita. Chente de la Villa, Carmelo, Tepos, y otra vez vas a ver los números. Ahí la meta está cerca. Vas a ver el poniente, ajá. El sur, el norte y el oriente del 1 al 30. Y ya llegaste a Lagos de Coco. Entras, ¡uh! Ovación. Y ese roro nadie lo detiene. ¡Arráncale mi buen! ¡Ánimo! Chacal detiene la lectura. Mira las calles por la ventana. Guarda la hoja en su pantalón. Él, Rodolfo. ¡Servido, señoras y señores! Chacal se baja del microbus. Camina del lado contrario a los autos. Y ve un letrero que dice, Se busca ayudante. Él, Rodolfo, apaga el microbus. Suspira, toma su pequeña mochila y se baja del microbus. Entra al cuarto donde se ven las estrellas para sí mismo. Siempre que llego a la casa veo cómo se iluminan, aún más, tus hermosos ojos. Esto es mi recompensa diaria. Vuelve a entrar al cuarto donde se ven las estrellas. Aunque no siempre te encuentro en la casa porque te fuiste a vender tus animalitos de tela y tus gelatinas. Me asusta llegar y saber que aún estás trabajando porque debo ayudarte. Contigo el trabajo nunca termina. Mi amor, miro tus ojos y me doy cuenta de lo feliz que soy. Solo que a veces el hambre me hace olvidarlo. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar en esta obra literaria, Dame la mano, mi amor, y ven, siéntate a mi lado. Es una obra que hice por encargo a una pareja de seres humanos. Bueno, yo hago biografías y también hago noveletas. Como quizás algunos se han podido dar cuenta, mezclo muchos géneros literarios. ¿Por qué? Porque a veces así me lo pide la obra y porque me doy esos permisos. Esta obra tiene juegos como si fuera guión cinematográfico. Y lo hice así porque a mi clienta, la hija de estos dos seres humanos, le gusta mucho el cine. Es fotógrafa, cineasta. Y también quise jugar por eso. A veces mis clientes me cuentan cosas o sé de ellos cosas que quizás no tienen por qué estar aquí en la obra literaria, pero sí están. Están de alguna otra manera, ya sea la estructura literaria, ya sea las imágenes que por ahí brotan, quizás los juegos narrativos que brincan de un lado a otro, el tiempo se mezcla. Y también juego, ¿no? Como Ciudad del Perro Poeta, Casa, escena en blanco y negro. Ese juego porque sé que le puede gustar. Y bueno, también hay entre dramaturgia y juego, ¿no? Con versos y también con prosa. Y también hago, en algunas ocasiones, dibujos. Y pues bueno, es un trabajo que me lleva no menos de cuatro meses. Bueno, les mando un abrazo y deseo que se animen, que se animen a hacer su biografía. Y si yo puedo ser las letras de esa biografía o de esa historia de vida, de amor, donde se juegue la literatura de esta manera, aquí estoy. Les mando un abrazo. Gracias.